Degenerado y mujeriego Con cierto aspecto de faquir Anda arrastrando su esqueleto Por las entrañas de Madrid Aunque anda a luz de fin de siglo Universal quiero decir No sé qué tiene de rabino Cuando lo miro de perfil Amigo de causas perdidas Desde aquel mayo de París No tiene más filosofía Que él vive a tope hasta morir Medio profeta, medio kinky El lumpen en su pedigree Un tinto y una buena tití Le va a estampar a resistir Tirando a zurdo en sus ideas Por donde escoraba Kunín Dice que abajo las banderas Y arriba la lluvia de abril El perdedor es universo Aunque desea ser feliz Y aún hay quien dice Que está de acuerdo Pongamos que hablo De Joaquín 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 De Joaquín